Bueno, de Chile que no te veo, cuando fuiste invitado por la ley a Viña. Sí, pasó un tiempo, ¿no? Tal cual, un largo tiempo. Bueno, voy a disfrutar de este espectáculo, ¿qué te contaron? ¿Sabés algo? Mirá, no, me vengo a sorprenderme, como siempre me pasa con el CIRC, en las mejores compañías, y hoy, bueno, usar realmente una cosa para disfrutar, como siempre, y tranquilos, porque la próxima, el año que viene, es la nuestra, así que hoy vamos a disfrutar de la obra tranquilos, sin los nervios que vamos a tener el año que viene. ¿Sabés algo? ¿Van a tener alguna participación, tanto vos como Charly? No, estamos trabajando en la música, todos los días, codo a codo, con los chicos que están armando la obra, o sea, que estamos, ya tenemos prácticamente el acto hecho, o sea, la obra hecha, así que trabajando mucho, definiendo momentos y todo eso, pero hoy, la verdad que el día es para esto, ya vamos a hablar de lo otro, tenemos el resto del año. Pero viste que somos el canal de la música y queremos adelantarnos un poquito, ¿qué onda con la destreza, con las habilidades, con las manos? ¿Con las piruetas? ¿Alguna o nada? No, no sé, tengo alguna, tengo alguna. Tenía una, en la época de la Colimba, con la gorra que había ensayado, que me la sacaba así, girándola en el aire. La día, claro. Era una forma para llamar la atención. Bueno, en 2017, ¿ya hay fecha de estreno o algo? ¿Se habló? Sí, es en marzo, por el momento seguimos firmes con eso. ¿Y bueno, con la música? ¿Estás preparando algo? A full con Shooter Radio, ahí terminando, dándole las últimas puntadas al disco, con muchas sorpresas, estamos tocando con artistas muy buenos, eso era lo que queríamos que pasara, así que se sumó Richard Coleman, ahora van a sumarse más en estos días. No quiero adelantar mucho, pero creo que va a ser un gran disco. Perfecto, ya nos enteraremos. A disfrutar de Cusa, gracias. Claro, gracias.